Estamos felices de tener hoy en nuestra entrevista central del despertador a un hombre cuya labor altruista ha impactado a todos los dominicanos, ya sea de manera directa o indirecta. Hablamos de un líder en todo lo que tiene que ver en materia de salud, una persona que se desvive por tenderle la mano al otro y lo ha hecho a través de su clínica. Uno que sí sabe de ese juramento hipocrático porque lo lleva a la práctica y tiene vocación de servicio. El doctor Cruz Jiminyán está con nosotros. Yo no sabía, doctor, que su nombre era Félix Antonio. Me dicen Antonito. Antonito. Si claro sabes, me dicen Antonito. Sí, así. Y hace una historia de que es Bonao, que no son verdad. Es Merán que me dice. Hay una historia de él y mía allá en Bonao. Una vez nos dieron una carrera. ¿El doctor es de Bonao? Bueno, yo viví en Bonao. ¿Vivió allá? ¿En la pasantía? No, vivía allá cuando pequeño. Cuando pequeño. En el 90. Tú ya te conoces a doña Luisa Hernández, profesor Fidel Hernández. Claro. Se fue mi primer profesor allá. Fue quien... Bueno, yo soy ahí del 90. Y ya a los 10 años, 11 años, mi papá compra aquí en Cristo Rey, donde está la clínica, una casita de 200 pesos. Y entonces, ahí yo he vivido toda mi vida. ¿Pero dónde usted nació, doctor? En Arabacoa, un campo, de Acabirma. Pero apenas la conozco. Pero usted es un hombre del país. Yo soy de Cristo Rey. ¿Por qué? Porque me crié. De Cristo Rey. Hay que vivir. ¿Y dónde te conoció a Rogelio, el padre? En Cristo Rey. Yo estuve en la Plaza de Cerdotes también, para la cura. Pero yo estaba en el seminario Diosesano o Secular. Ese que está en la Blanc Linco, esquina Bolívar, donde estaba la Comayma. Donde estaba la... Y él estaba en el seminario de Aracoa, los Salesianos. Que son agrupaciones diferentes de sacerdotes. Pero ahí no conocimos. ¿Pero usted siempre soñó con ser médico? Yo estuve en la Plaza de Cerdotes. Y entonces, yo veía cosas que a un rechazo. Siendo un niño, era Monseñor Agripino Núñez Collado, el rector de la universidad. Cuando yo terminé bachillerato, en el año 70, por ahí, me mandan a la Ucamayma a hacer la filosofía. Porque anteriormente, la filosofía y la teología, filosofía son tres años. Teología cuatro, siete años, después de bachiller. Y se hacía aquí en el seminario. Pero, ¿qué pasa? Se hacía la licenciatura en filosofía. No era licenciatura. ¿Y qué era? Ese era el problema. Bueno, hacía filosofía tres años. Filosofía. Y cuatro de teología. Pero no tenía título académico, universitario. Entonces, algunos salían del seminario. Ahora sí lo titulan. Entonces, cuando algunos salían del seminario o después de sacerdotes, salían al mundo sin un título. Ah, ok. Entonces, la iglesia, de una forma muy atinada, decidió que se hiciera en la universidad. Para tener un título. Y yo fui de los primeros que fui. Entonces, cuando voy allá, yo vi un ejemplo que a mí no me gustó. No me gustó. Yo veía que cuando iban los muchachitos, los ricos, los curas, otros estaban pelos blanquitos, blanquitos, en caro. Pero, como niños mimados. Cuando ya van a limpiar botas, me la van a sacar porque era un delincuentico. Ay, Dios mío. Yo vi eso, yo vi eso. ¿Y no le gustó? Eso no me gustó. Eso no me gustó, no me gustó. Y ahí comenzó mi reacción. Yo soy católico. Voy todos los domingos a la iglesia. Todos los días hago mi oración. Es extremadamente religioso. Pero no me gustó esa acción. Entonces, se inclinó por la medicina. ¿Por qué iba a ser un hombre laico? Bueno, no sé lo que iba a ser. Pues yo tenía un deseo de ser sacerdote. Entonces, salgo de ahí y vengo donde la cardenal aquí. Monseñor Antonio Vera. Un cardenal abierto. Uno que hablaba con los pobres. Me decidió una vez. Y cuando yo le digo que yo quiero cambiar de seminario, él me pasa la mano por la cabeza y me dice, mira muchachito, tú estás muy joven. Vamos a esperar un año. Y tú meditas. Y yo le digo, no señor, yo voy para el seminario misionero que quieran ser José de la Mata. Y yo le digo, ¿qué no? Entonces, ese año, decidí inscribirme en la UAS. Una época extremadamente compulsiva. ¿Qué año estamos hablando, más o menos? 72, 73. Un día difícil. Terrible. Mataban estudiantes. Es más, si un policía te paraba, me pasó a mí, y te encontraba en el carnet de la UAS, es mejor que tú se droga hoy y que no te encontraba en el carnet de la UAS. Sí, sí, era un problema. Me clancaron. Y me llevaron una solitaria en el palacio. Delito, ninguno. Es estudiante. Doctor, pero ya sea como sacerdote, como médico, siempre tuvo esa vocación de servicio. Sí, cuando pequeño, yo ahí en la iglesia de San Pablo Apóstol, que fui el fundador junto con el padre Antonio Aria, yo era monaguillo y allá, entonces comencé a formar la juventud católica de San Pablo, muchachito, 14, 15 años. Y entonces a los 14 años, 15 años que ingreso al seminario, cuando salgo del seminario y me dedico, hago el colegio universitario. El colegio universitario en esa época, el rector era este señor del PLD, que fue... Franklin. Franklin. Almeida. Ese señor, el rector de esa época, del colegio universitario. ¿Del colegio universitario? Del colegio universitario. ¿Del Q? Del Q. Entonces, cuando termino el Q, yo no sé qué estudiar. A mí no me gustaba la medicina. No. No. Me gustaba la ingeniería, era. ¿Y qué pasó? Entonces, pero lo que más se parecía a hacer celoso era medicina. Y estudié medicina sin saber que estudié medicina. Te aseguro que me gradué y para mí fue como si no me hubiera graduado. Ay, Dios mío. Con mucha... ¿Y cuándo entra la vocación de médico? Es que desde pequeño... Mira, te voy a decir una historia que nunca he hecho. En el año 61, por ahí, cuando estaban niños prácticamente en cuero, fui a una casa que quedaba embonada, en la iglesia de San Antonio, al frente, había una familia apellido Rosario, una casa que tiene un barco de concreto. ¿Ahí sabe cuál es el Q. Sí, claro. Ahí vivía esa gente. Una casa vitoriana bonita, ¿todavía está ahí? Sí, todavía está igualita. Y entonces, petán, era jefe de ella todavía. Y mi mamá era muy delicada con su muchacho. Era extremadamente pobre. Mi mamá no permitía que tuvieramos una uña sucia, aunque pasábamos hambre, no permitía que salíamos a la casa. Pero esa gente nos buscaba, vivíamos al frente, y me traía una señora llamada Bienvenido Rosario. Antonio, ¿qué hagan esa gente? Ahí. Entonces, mi mamá, ellos me mandaban a buscar. Y una tarde me mandaban a buscar y mi mamá me cambió de ropa, lo que tenía. Y estoy allá, y llega el señor Petantro, y yo. Había un médico llamado Ivo Cabrera, Ivo Cabrera, y se casó con una hija de esa señora llamada Diana, me parece. Tuvieron una niña de dos años, una niña recién nacida, y yo estoy en la sala, pero me aparto, porque mi mamá me decía, y los muchachos hablaban, cuando a la gente orinaban, decían eso. Yo creo que a la gente orinaba. Pero ahora no nos vale que uno le diga eso. Pero yo pensaba en eso. Entonces, el señor Ivo Cabrera, el médico, murió hace poco, no sé si tú lo conociste, me manda a buscar, y me dice, ve a ver quién tiene la niña en el aposento que está llorando. Tiene la niña como de dos meses o tres meses. Yo voy, y voy, doctor, la niña está vomitando mucho, no me hace caso. Doctor, perdón, la niña está vomitando. Es un genado. Vuelvo de nuevo. Y doctor, la niña aún se mueve. Y cuando fue, estaba muerta. Yo creo que ahí. Qué triste. Ahí empezó. Sí. Ese fue el día. Eso es el 61. Todavía no había caído la tiranilla. No, estaba el otro día. Petán en Bonado. Petán en Bonado, que era dueño. Yo sé que fue en esa época, el 60, el 61. Pues yo estaba un pequeñito. Entonces, de ahí yo pienso que nació. Entonces, en el hospital de Bonado, al lado había un badén que hoy lo rellenaron, hicieron casa. Eso era un lago. Y había muchos macos, esos eran dos, te llaman macos penpén. Eso era ahí, sí, al cerca de... Y yo ganaba los macos y se lo vendía al hospital de Chile. ¿Para qué? Porque con eso es que hacían la prueba de embarazo a las mujeres. ¿Con los pacos? con eso. Y estaban los orines de la mujer de Marco y dependiendo si el marco orinaba con grumo, la mujer estaba apriñada. ¡Guau! ¡Qué rudimentario! Una moneda que no había avanzadísima. Pero mire, usted ha construido una especie de emporio solidario en Cristo Rey con su clínica. ¿Cómo fue el primer Picasso de la clínica? ¿Cómo se vio dando? Es una de las clínicas más grandes que tiene el país. Era más grande en el privado. ¿Cómo se vio esto en el inicio? Mira, cuando yo me voy a graduar de médico voy a hacer esta historia aquí. Y la digo, estamos empezando el año y debe servir de estímulo para muchos estudiantes que hoy no van a la universidad porque su papá no le compró un carro, porque no le compró un libro, porque no le dan comida para comer allá. No, mi papá no me dio un centavo para comer nunca porque no tenía. Mi papá me dio su vida, pero no tenía dinero. Me dio su formación. Yo recuerdo que una vez estando yo en ese minario, había que pagar ese mes de 16 pesos y no había aún que pagarlo. Mi papá empeñó un abanico, su carretilla y el cerucho. Entonces, en esa forma es que yo estudio. Me iba a la universidad a pies a veces. recuerdo que un día estoy muy triste sentado en un banco porque había unos folleticos de epidemiología que costaban como un peso o no recuerdo así y yo no había podido comprarlo y entonces pasa un médico calvo, alto, profesor mío y me ve así y me dice ¿qué le pasa al estudiante? Yo no, que no voy a poder cobrar el examen. ¿Y por qué? Porque no tengo que comprar el libro. Porque va a cartera le dio un peso y 50 cheles. Qué difícil. ¿Cuánta carencia? Para comprar el folleto de epidemiología. Ese médico es Marcelino Vélez. ¡Oh! Una gloria y una leyenda de la medicina y del humanismo dominicano. ¿Y usted se conmueve, doctor? ¿Por qué se conmueve? Don Marcelino ¿Ha pasado tanto tiempo? Ese hospital que tiene ese nombre en su honor, Vélez Santana, que fue un... Hugo Mendoza. Hugo Mendoza, era pediatra. Eso hace mucho tiempo. Sí. Pero ¿por qué todavía le causa esa sensibilidad? Se ha pasado tanto. Esa nostalgia de todos esos años. No, no. Es que... me acuerdo de mi papá. Su padre. Doctor, y volviendo a la clínica, empezó como una pequeña clínica. Yo recuerdo la primera vez que yo la vi, era pequeña. un día mi casa era de zinc. Mi papá, carpintero, hizo... trabajaba en talleres arces. Talleres arces montan esos vidrios grandes. Esos vidrios grandes vienen una caja de vidrio. Entonces la madera allá se la daban a él, porque a papá lo quería mucho. Pero madera rústica. Con eso, la gente pobre, aquí adelante a la casa, le echan una galerita, pero en concreto. O sea, en plato. Sí. Pero el maicín. Entonces, ese pedacito de plato aquí adelante, papá cundió una casita de madera para alquilarla. Ahí yo me mudé, entonces, cogí la dividida en dos partes, con cartón, pero cartón de esa de cada... de esa de cada rústica. Sí. Y entonces yo hice una camilla que la tengo en mi consultorio. Todavía. Sí. Una camillita. Ya era médico pasante. Había terminado la pasantilla. Había terminado la pasantilla. Entonces, en un callejón si tú cabrías, yo estoy, hago un letrerito en cartón también, no en plebús, en cartón, cartón de ese, que se mueve esa daña, y pongo consultorio médico de doctor Cruz y Miriam. Lo hice yo mismo porque yo pinto. Yo hago esto, aprendí a hacer esto en mi vida. Un hombre versátil. Y entonces estoy sin camisa haciendo la camilla. Cuando estoy haciendo la camilla, viene la joven caminando y ve el letrero. Dice, ¿quién es un médico? Digo, digo yo, sí. ¿Y dónde traigo? Yo. Muy joven. Un jovencito, pantalón de corto, bañado con un cerrucho, y un martillo. ¿Quién se pone en la mano de ese médico? Yo me voy a consultar, está bien. Pues me puse la ropa y me pagó dos pesos. Con eso pinté la camilla y entonces hice un escritorio de la misma manera. Primera consulta. Pero muy arriesgado porque ese sector era bastante peligroso. Era muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. Mucha droga, mucha gente violenta. En ese ambiente yo hice esa clínica. Entonces, comencé a comprar casita y yo mismo a construir. Yo mismo. Sí, porque usted sabía de construir. No, yo sé de construir todavía. Si tú coges mi maletín, va a ver que mi maletín es todo menos medicina. Y le pegas la bañilería. No, yo ando con alistante allá. Con martillo. Con todo. Claro. Sí, porque voy reparando cada cosa que se daña. Usted mismo. Sí, para que no se dañe. Cualquier equipo lo reparo de mí mismo porque eso. Y de noche, cuando un equipo no puede repararlo ahí, lo mando a mi casa y de noche lo reparo en mi casa. En estos años, varias décadas, ¿ya cuánto tiene la clínica? 38 años. Casi cuatro décadas. Yo imagino que usted ha visto historias de todo tipo ahí e incluso de violencia. Recientemente en Navidad. Y en la época difícil. Usted vivió unos tiempos difíciles recientemente. Cristo Rey hoy en día, hoy, hoy en día, responsablemente. Ya veo alguna persona de forma alegre que cuando entrevista a un periodista acaba con el barrio. Eso es mentira. Cristo Rey, ese barrio más tranquilo de República Dominicana. Y ahí están las estadísticas de la policía. Y de las mejores estadísticas la tiene la clínica Cruz Simeñán. Nadie puede hablar de violencia en Cristo Rey y si no va a la clínica Cruz Simeñán porque todo el agraviado termina allá. Anteriormente, un día tengo sin historia. Mata un señor de mucho respeto del barrio. Ahí donde estaba la cementera, Máximo Gómez. Un delincuente le da un balazo de cabeza y corazón. Cuando lleva a la clínica yo mismo recibo un intento hacer algo pero es imposible. Y el hombre se me muere ahí los familiares. Doctor, que lo reviva que esto, que aquello y dos mil gente encima de mí. Pero, ¿qué pasa? El tipo que leyó el balazo de atacadores, alguien, no sé quién, le metió cinco balazos en la cabeza. Pero llegó vivo hablando. Para esto era el demonio. Y el tipo lo acuerda al lado del que ha asesinado y me dice Antonito, no me dejes morir. Y rotaba masa en sepática pero vivo hablando normal. se apareció una tuba de más de 500 hombres que han quemado adentro de la clínica. Y yo cerré la puerta y me fallé yo adelante, yo adelante. Y agarré una escopeta y me apareció con más de 200 tigres. Aquí no va a entrar nadie. Aquí nadie lo va a matar. Con su hombre herido ahí. Todos, unos muertos y otros graves. Al lado. Sí. Y más de 500 gente armado. Cuando eso es el general Pérez Sánchez, él es director de la policía de la ciudad, llamo al general Pérez Sánchez, mándenme esto y esto, manda como 10 policías. Digo general, mánden 500 policías, esto está acabando. Usted estaba privando en guapo pero estaba asustado. Yo me tiene miedo a mí. Sí, respeto. No me tiene miedo. No se atrevía uno a pasar por ahí. Al otro lo respeto a todo el mundo. No, yo no se atrevía. Ahí han pasado mucho caso. No, después otro día estoy cociendo un herido y llevan tres tipos de motor, se le montan con mi historia de mano. Me dicen, Antonito, esto no es contigo, echa para un lado. Pum, pum, pum. En la misma camilla. Lo mataron. Ah, en la camilla. En la misma camilla. Eso era antes. Sí. Cuando se pasaban los pepes y los macheteros. Sí, que eran las bandas, ¿no? Sí. Recuerdo que San Emiliano que es mi hermano, mi primer hermano, era jefe de la policía cuando eso. una noche se van a pelear como la día de la noche frente a la clínica porque ese chingo le gusta. ¿Y usted no ha pensado en mudar la clínica? No, jamás. Jamás. Al contrario, hay que mudar las clínicas para allá para que estén tranquilos porque el barrio más tranquilo hoy de República Dominicana, que está muerto en la risa, es verdad, el barrio más tranquilo que tiene la capital. Oye bien, la zona más delincuencia, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? La colonial. Después la universitaria. Después está el capotillo. Y la zona más tranquila que tiene la capital es Cristo Rey la zona media presidenta. Pero por ejemplo, en las navidades cuando hay un azueto no discrimina la violencia en ninguna zona. ¿Usted tuvo algún episodio reciente en la clínica, doctor? Hay que diferenciar lo que es delincuencia y violencia. La violencia, la delincuencia ha disminuido a su máxima expresión. No tuvimos un solo herido ni muerto de bala. Pero lo que es el día, eso es tradicional. El 25 en la mañana y el primero en la mañana. Ya ustedes saben que ahí va a haber eventualidad. Sí, sí, no, hay muchas. Por ejemplo, ¿qué pasó anoche? Anoche, por ejemplo, anoche. Hay una niña de ocho años interna en la clínica en este momento. Está interna. Si la autoridad tiene que investigar, hay que investigar. Está interna en la tercera planta. Un joven de 19 años la jocó y la jocó. Trató de ahorcarla. Bueno, llegó prácticamente muerta. La estaba oficiando. No estaba muerta. No tenía signos vitales. Y llegó a la clínica. Llegó ya de gozada muerta. Cianótica. ¿Y el tipo está preso? Creo que sí. Antes de ayer, el día primero, se pagan dos personas a pelear en su barrio después de borrachos como dos perros con cuchillo en mano. Y se hieren los dos. Y yo estoy cosiendo a uno que está herido aquí. Pues tiene su cuchillo que se lo hago aquí. Yo veo el cuchillo. Pero ¿qué pasa? Veinte minutos después me trae el otro también herido por él con otro cuchillo. Y cuando ellos se ven pareciendo gallos, se pararon de la camilla y se pararon a puñaladas dentro de la emergencia. ¡Ay, Dios mío! Y yo en el medio ahí. ¿Y usted en el medio? En el medio. Y te meten una puñalada fácilmente. Sí, sí. Es peligroso eso. Las puñaladas no tienen ojos. No, yo me voy a ir. Pero quiero felicitar a la Policía Nacional. Llamamos y en menos de dos minutos había treinta policías. Estaba ahí. Todito agrado preso. Doctor. Felicitaciones a la Policía Nacional porque a veces lo criticamos mucho. Sí. Pero también. No hay que felicitarlo porque hagan las cosas bien hechas. Porque ese es el papel. Pero también es justo. Es justo si también actúan tan rápido. Reconocer. Sentirse satisfecho del trabajo. Doctor, hace muchos años que nosotros no conocemos. Yo nunca lo he visto guapo a usted. Yo. ¿Te incomoda? No hay pelea pero siempre incomoda. No, mira qué pasa. Yo he aprendido en la vida. A veces me acusan la gente allá a mí. Y de forma despectiva. Porque yo he acostumbrado que el que me hacen daño yo lo busco más que el que me hace un bien. ¿Qué masoquista? En ese aspecto sí. Pero Jesucristo es el primer masoquista. Jesucristo es el que dice que el que te da la galleta da de la otra mejilla. Mira esta historia. Hay un doctor en la clínica llamado Doctor Bienvenido Trinidad que trabaja allá. Ese doctor una licenciada que trabaja en la clínica nuestra cuando la clínica era pequeña ellos son de cierto estatus. Va una hermana de ella a operarse donde se hizo allá y habla con él y ella va a operar con esa hermana de una licenciada de la clínica le dice que no le va a cobrar. Ella baja donde mí y por supuesto que yo voy a decir que no le vamos a cobrar. Eso fue suficiente para que ella fuera a otra clínica que queda por ahí en la Sedeño. La clínica de la Sedeño no, perdón. En la pedro de la Sedeño, sí. En la pedro de la Sedeño. Una clínica por ahí y va y le dice que nosotros lo que íbamos a inventar con ella no le vamos a cobrar y que no sabíamos medicina. Y entonces la operan. La muchacha se complica severamente. Vuelve a la operación está grave. La licenciada que trabaja en mi clínica va donde mí y me dice Antonito pasa esto y esto ayúdame yo sé que se va a salvar llamo al doctor Trinidad yo Trinidad mira a esta paciente y esta y esta mira Antonito esa yo no opero aunque me paguen un millón de pesos yo Trinidad no, no mejor me voy aquí yo Trinidad tú me dejas hablar no, pero no lo voy a operar pero me dejas hablar tú sabes que hay un Cristo vino de Nuevo Testamento que había de Nuevo Testamento que a quien te dan las galletas de la otra media tú sabes que si tú vienes a la Z la operas le das la medicina y el día que se dan ayer a tu casa ellos donde quiera que tú vayas va a inclinar la cabeza por el contrario si te niegas atenderla tú vas a ser enemigo de ellos efectivamente traen la muchacha la operan en la mañana ya en la tarde la muchacha ya está comiendo y el otro ya está en su casa después que se había ido renegando eso así que yo ¿cuántos médicos hay en la clínica Cruz Giminean? ustedes atienden alrededor de 250 pacientes por día no, yo ¿usted solito? yo, sí yo pero humanamente eso me resulta exacto primero la primera pregunta hay 300 y pico médicos ahí están todas las especialidades 300 y pico y los equipos también sí y si tuviéramos mil consultorios tuviéramos dos mil médicos y siempre lleno siempre lleno ¿y cómo usted puede atender tanta gente? pero hoy ya yo vi 100 y pico pacientes wow ¿a qué hora usted inicia su jornada? una vez me invitó para allá yo pasé visita ¿a qué hora usted inicia la jornada? a las 5 o 5 y media doctor, ¿usted se acuerda? todos los días de lunes a lunes ¿verdad? una vez usted me invitó ven acá visita a mí y yo cogí para allá y cuando yo llego me dice hola ¿cómo tú estás allá? nos vemos pero doctor ¿cuántas horas usted duerme? se inicia a las 5 y media de la mañana consultar usted duerme poco a las 3 de la mañana me llaman hoy porque hay que llamarme por ahí yo no acepto yo le digo al médico mire evítese si tengo un problema usted me lo tira a mí y ya estoy en el tiempo ahora si usted no me llama en el problema lo atiende usted entonces me llaman ¿por qué me llaman? que un señor mayor se tomó 6 sobre el trepacito que no había cama dolor internado y cuidado intensivo wow yo digo pero es que no tiene que haber cuidado intensivo en la cama dejar una camilla poner su medicamento lo que hay que ponerle porque si se va a morir se va a morir se va a morir pues el paciente me ha hecho hablando ya hoy se salvó si en otro sitio que no tiene con qué depositarla no tiene un chel encima yo lo sé no tiene un chel encima yo lo sé porque una persona que se envenene normalmente por problemas depresivos económicos la mayoría de las veces sí la mayoría de las veces Rosa ¿sabes que el doctor me hizo alguna vez a mí que le hizo me invitó para el almacén tiene un almacén no igual a otro quedamos de vernos a las 9 de la mañana era en la tarde a las 2 de la tarde y cojo yo de la Z para allá doctor voy en camino ok ok cuando yo llego allá busque, busque llame, llame y cuando llamo al teléfono doctor yo estoy llegando a Salcedo ya tú sabes nos pusimos enemigos no no para que demasiada presión demasiada cosa encima y cómo usted libera presión porque mire yo estoy sorprendida usted iba a ser sacerdote o sea que usted se iba a perder el lujo de esposa que usted tiene hoy una joya pero iba a tener una esposa sin discriminar a mía que me iba a llenarme a aquella Virgen María y su hijo Jesucristo ¿cómo usted enamoró a su esposa? una mujer tan bella no, no yo soy enamorado a todo el mundo corriendo así tú estás linda a mil, a mil te voy a decir la historia a ella no le gusta se pone guapa yo tengo una prima hermana que trabajaba en Terragón en Terragón la familia estaba empezando tenemos casi 28 años juntos la pequeña y entonces ella va a un médico por ahí por la guardia una muchacha bonita esa época ella es bonita entonces ella con vómito y arrea dime tú uno con vómito y arrea lo que había pasado ella dijo bueno yo estoy voy a recomendar a un médico pero hay un problema ¿cuál? que es en Cristo Rey oye esa de ella dice para mí no me importa que sea en Cristo Rey entonces la prima mía me llama me hace la historia y que la entienda bien que esto que aquello una prima hermana mía que somos como hermanos yo tenía un en consultorio siempre lleno de gente entonces yo tenía un banquito que yo mismo hice banco yo mismo la mando a pasar siéntate ahí digo tú te vas a sanar aquí cogerle preparar como 20 tragos 20 verdades le dije le di un herice paragógico le di una argentina le di muchísimas cosas un antipamódico cada 10 minutos y como a las 2 horas ya me siento bien y se va al otro día le dice ella mamá yo tengo cita con el médico le dice ella ella porque le dijo a mamá le dice mamá usted no va para allá para que todos ellos son peligrosos no es para allá que voy que no va para allá que la mamá voy yo para allá entonces la muchacha yo no estaba enamorado de ella usted no te ve en eso doctor bueno a mi me gustaba pero lo que pasa es que no estaba enamorado de ella entonces tengo un amigo mío pero el compromiso mío es por mi prima que me ha pedido que la atienda bien y no la puede hacer que la hermana la mamá la llevaba allá y luego entonces después de un firma a pasear y ya llevan 28 años juntos doctor ¿un carrito que usted tenía? bueno tú sabes que yo no soy muy amante lo dejo de lujo sí pero usted tenía un carrito sí era un carrito de dos pitones que yo lo desarmaba todo el día por la mañana daba la vuelta y la tarde en la noche ya me estoy hecho desarmada todos los días y desarmaba el carro hasta 10 veces y para hacer la pieza pues no tenía algún que siempre te iba a parcibar en ese carro no sea de todo de carrito pero después pues ya tú pero yo no soy amante de los carros de lujo no yo sé ¿tú sabes en qué carro yo ando? pues en mi carro es más ahora mismo yo ando una guaguita de esa platanera ahí está es verdad usted ando una guaguita ahí está vieja ahí está lo puede ver y tú sabes cuál es mi carro sí mi carro es un inundado del año 2008 ese carro no todo el tiempo no es el mismo pero yo puedo andar cualquier carro 11 años atíname usted no hay usted pensar que aquí me estoy poniendo aquí muy humilde yo puedo comprar el Mercedes vende el último pero el que usted se sienta cómodo ese que me gusta ese que a usted le gusta ¿dónde usted le ayudó a Meran? ay Meran es un operativo médico es un operativo es un hijo suyo peleando siempre está peleando pero así es por las redes sociales él puede acantar a los presos sí sí demasiado entonces en esa época no hicimos muy amigos un hermano inseparable sí para siempre sí sí usted sabe lo que pasó el día que usted le hicieron la foto con el político que él me llamó ah sí usted le dijo a Rosa qué fue lo que pasó yo soy amigo de todos políticos mira una vez y Puerto Mejía va allá a Crito Rey ya en su último periodo me va a reír y yo le he pedido que haga un polio deportivo en Crito Rey y lo van a hacer yo no iba a ir pero una misma gente me dice pero si es por ti que lo van a hacer tiene que ir y voy y mi hermano soy de Puerto Mejía me distinguió mucho siempre siempre así que a usted señor de Puerto Mejía donde quiera que esté mi admiración mi respeto mi cariño sabe que lo quiero porque me distinguió cuando fue presidente no con dinero nunca sino con él quien era que llama sentaba al lado de él y quitaba que estaba al lado y ese día me alcanza a ver y me llama y me levanta la mano y me dice para arriba esa foto salió en primera plana como que lo estaba apoyando bueno salió en primera plana y ahí comenzaron la gente de Leonea a comerme vivo y después la foto de no pero usted se hizo una foto con Domínguez Brito y otra con con Gonzalo no Domínguez es mi amigo amigo personal pero usted tiene tantos amigos políticos y hace tantas labores sociales usted tiene aspiraciones políticas doctor ya voy a decir una historia rápidamente esto una vez me manda a buscar el doctor Balaguer lamentablemente me dio a Mojota Ruiz que fue testigo de eso pero queda vivo Pérez Bello que diga si es mentira o no Pérez Bello eso era 95 por ahí yo pensaba que era para meterme preso yo no quería ir yo estaba asustado yo fui el caso que yo no quería ver al presidente para no hablar de la historia se para y me dice que en qué puedo servirle yo no sé usted fue el que me mandó a buscar ah que si me interesaba ser parte del gobierno yo no no yo no puedo no puedo eso fue Balaguer Pérez Bello los retos que ella si es mentira o no después Peña Gómez ¿qué quería darle Balaguer? la salud pública después Peña Gómez me manda a esa boca ahí está Doña Pérez que diría si es mentira o no y me ofrece la diputación que le dieron a Pacheco Pacheco diría si es mentira o no ahí está Pacheco que diría si es mentira o no no se la acepté después a todo el decán va y se aparece ya con una encuesta lástima que está muerto y me dice que tiene tres encuestas aunque yo no hace una reunión con él le digo que no que no tengo tiempo no importa no tenga tiempo sí pero no tengo dinero no importa porque a todo el decán es una persona muy compulsiva y como decía no lo acepté y otro partido más para no hablar de la historia ahora en las últimas selecciones Luisa Binader con Pacheco ¿cómo se llama? el director de de Relaciones Públicas el señor Fulcal 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 con tres encuestas que la tiene Fulcal que me lo retiró estos días tenía yo un 80% por encima de Roberto para la sindicatura ellos querían que fuera yo faltando dos meses yo no, 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 no eso es de Abicollado yo no quiero eso no, pero que Abicollado tiene un 60% yo no, no puedo no puedo pregúntale tú me hicieron un nombre Fulcal Abinader Pacheco que digan si es mentira ay, era muy bueno que digan si es mentira o no pero no es que yo rechace la política es que yo estoy en un sector que siendo una clínica cada día más y si yo me voy a esa clínica tú sabes cuántos pacientes yo veo que me hiciste la pregunta un día cerca de 300 pacientes un día tú vas ahora mismo en mi sala de espera no caben los pacientes puedes ir cualquier día entonces yo trabajo con 10 médicos en la mañana y 10 médicos en la tarde en un consultorio dividido por cubículos y entonces por eso tengo tantos pacientes de todos esos pacientes Dios que me castigue porque voy a hablar en nombre de Dios y Dios sabe lo que hace cuando usan su nombre en vano mi secretaria que es la misma cuando yo empecé la misma que le pago 2 pesos hoy le pago un chismal por supuesto Marcia Severino Blanco nunca nunca me han entregado mil pesos por el contrario siempre me dice tú me debes pero por qué porque va un paciente y paga 300 pesos pero el otro hay que dar 500 mil porque llega con tres niños con la barrigota así calvo no por viejo sino por anemia hay un momento en el que usted no está sirviendo usted tiene un tiempo libre tiene un tiempo de ocio mira yo soy un pecador con muchísimos defectos es más yo tengo temor de morir hoy y no haber hecho el mandato de Dios porque aunque ustedes han destacado cosas que yo he hecho creo que puedo hacer más creo que vivo muy bien yo tengo vehículo tengo casa tengo todo en mi vida en mi casa no falta comida pero en la casa de otros que nacieron igual que yo falta todo entonces yo debía desprenderme de todo y yo no no puedo hacerlo entonces yo creo que eso es un pecado doctor pero usted colabora mucho a mí usted me ha dado mucha bola yo le he mandado mucha bola el tema es el defensor del pueblo ya que de lado dígame el dictado conoce eso que es el defensor del pueblo se lo voy a decir en términos que el pueblo entienda es una institución por supuesto representada por una persona cuya función es defenderse para guardar los derechos de cada ciudadano cuando hayan sido violados y también los bienes del estado vigilar no me voy a entender para decir rápidamente lo que es entonces aquí se decidió crear el defensor del pueblo para crear el defensor del pueblo la ley dice lo siguiente la ley dice lo siguiente debe primero inscribirlo la sociedad civil o sea tú inscribirlo como institución segundo no puede pertenecer a ningún partido tercero después de llenarse de requisitos tiene entonces que participar en una vista pública donde todo el mundo va a cuestionar a usted cuarto después yo elige en una terna pasa al senado quinto el senado entonces se le une lo interroga y entonces se le dice uno se hizo todo ese procedimiento con 90 que aspiramos 80, 90 y después que se hizo todo eso se cogió todos esos papeles se tiró un zapacón y buscaron una política a un partido o sea un irrespeto totalmente a la ley así fue que se hizo entonces yo no creo en eso usted no va a participar estoy participando porque me han incrito más de 2 mil instituciones pero no estoy decidido todavía no sé doctor gracias gracias por acompañarnos que interesante conversar siempre con usted Antonito gracias por colaborar con tanta gente y también por aceptar tantas encomiendas que le enviamos yo le mandaba una vez mucha gente de Buenavol ya no están mandando pero es que está guapo conmigo gracias te felicito lo has hecho muy bien he quedado un hermano mío muchísimo tiempo a veces dice cosas mías me dicen pero no es Merán que le cuesta no a la vez de la foto sabes lo que pasó a la vez de la foto entonces aquí yo con él Merán me mandó la foto y cuando yo vi la foto me dio como una depresión se indignó no me dio como una depresión y Merán me dijo que tú vas a hacer me voy a meter en una barra y llamó al doctor es otra cosa que es que jingado vea que dice pues después yo te digo bien doctor vamos a invitarlo este año nuevamente para conversar del sistema de salud pública de los feminicidios de muchos males tengo que explicarte algo que no hay tiempo pero te prometo vamos a explicar eso brevemente por qué la salud no ha mejorado nadie ha explicado por qué nadie ha explicado por qué vamos a tocar ese tema porque aún ha hecho inversión extraordinaria en los hospitales el caos siempre sigue yo te tengo la respuesta y la solución porque usted con pocos recursos ha hecho demasiado yo tengo la respuesta y la solución y ha mejorado mucho Cristo Rey en índice de salud sí y tiene que ver con eso doctor muchas gracias Antonio Cruz gracias por tanto en nombre del país y qué bueno que pudo compartir con nosotros ya una parte muy personal Iván Ruiz ah ese es mi hermano ese es mi hermano el hermano de nosotros sí sí lo quiero mucho ya ha hecho bueno gracias doctor por estar con nosotros quisiéramos quedarnos la siguiente hora completa conversando con usted yo creo que nos quedaríamos cortos y faltan cuentos ahí faltan cuentos una vez que el doctor se cayó de un burro allá de un muro no hay pasado de todo de todo nos beben esos cuentos a tercera planta en una tabla arreglando te dio un clavo ese lado me pasó de lado a lado y después yo no era arreglando que usted estaba algo no sé yo estaba pintando que interesante la vida del doctor Cruz Jiminyan yo creo que es un ejemplo vivo de que trabajando con mucha constancia también siendo solidario uno puede alcanzar todo lo que se proponga gracias por estar con nosotros y gracias por tanto doctor vamos a una pausa ya volvemos con la segunda hora